runas mágicas que tenéis en estos momentos para los piscis que tenéis para los piscis en estos momentos que deban de saber y vamos a ver con estas maravillosas runas que tenéis su protección sobre todo pues hasta que yo vuelva a echar estas runas tenéis la protección piscis bueno os ha salido weird algo sucederá inesperado en vuestras vidas bueno cualquier situación que esté viviendo en estos momentos está en manos del destino porque esta runa frente a las preguntas que hagáis pues no suele haber respuestas es un momento en el que tenéis que esperar y es algo que está oculto a vuestra vista digamos que sea negativo o positivo dependerá de vuestra conducta buena o mala del pasado donde debéis aceptar y ser responsables de vuestros actos buenos o malos algo está destinado a que ocurra y no podrás evitarlo sea bueno o malo de hecho esta runa que ya os lo digo es la runa de la incertidumbre y ya os está diciendo que pase lo que pase está en manos del destino no podéis hacer nada es algo que está oculto a vuestros ojos y sea negativo o positivo de todas maneras va a suceder lo queráis o no de igual todo dependerá sobre todo no importa los actos que hayáis hecho en el pasado si han sido buenos o malos es algo que está destinado a que ocurra y a veces estos mensajes pues de las runas digamos que es una manera de avisaros que hay algo que va a suceder en vuestras vidas inesperado y que es inevitable de que ocurra tiene va a pasar estáis en un momento y esto habla de los sentimientos sobre todo de una persona de mediana edad porque está hablando sobre todo de alguien del signo de piscis podéis ser vosotros también y estáis en un momento digamos donde necesitéis también muchas respuestas a muchas preguntas que tenéis digamos donde está todo paralizado en vuestras vidas digamos de hecho lo dice este mismo mensaje os aconsejan también que llevéis sobre todo el cristal de la pila azul que también os va a ayudar mucho en estos momentos a quizás percibir también esa intuición que necesitáis en estos momentos también a tomar resoluciones en vuestras vidas porque aquí estáis un poco paralizados o paralizadas para tomar decisiones acertadas y cuando habla de los sentimientos sobre todo pues está hablando eso de personas de mediana edad que quizás pues sea referente a los sentimientos lo que estáis viviendo también de hecho son armentencias son etapas donde serán sacrificadas decisiones sobre todo importantes en vuestras vidas donde os vais a tener que armar de mucha paciencia para sobrellevar las cosas que van a acontecer en vuestro entorno pero ya aquí os está diciendo que vais a vivir situaciones que aunque no os gusten tienen que ocurrir de hecho aquí os lo ha dicho son situaciones que no vais a poder evitar y posiblemente sean en lo sentimental que tengáis que quizás estar viendo cosas que no os gusten pero las tenéis que vivir sobre todo estáis en un tiempo de espera con esta runa representa el hielo el poder del frío que congela todo lo que encuentra a su paso estáis en un tiempo para reflexionar de hecho lo está diciendo estáis en un momento que quizás muchas cosas os están paralizando y digamos que tenéis que reflexionar sobre todo yo diría también que tenéis que reflexionar qué importancia también le dais a lo que está aconteciendo en vuestras vidas o en vuestro entorno si realmente vale la pena porque aquí os hablan mucho de los sentimientos sobre todo en digamos pueden ser sentimientos a nivel familiar sentimientos a nivel sentimental sentimientos a nivel de amistades pero digamos que estéis paralizados sobre todo y los tiempos de espera pues también os harán reflexionar quizás de las decisiones que tenéis que tomar también frente a acontecimientos que se os van a presentar que no vais a poder evitarlos sobre todo el raido digamos que esta runa que es la que os va a proteger yo siempre lo digo hasta que vuelva a echar las runas aquí lo tenéis con su energía sobre todo su energía te ayudará cuando necesites justicia úsala cuando necesites consejo este talismán te ayudará que tomes decisiones correctas es el amuleto perfecto para viajes tanto físicos como astrales bueno pues la podéis sobre todo dibujar sobre una cartulina también si queréis hacerle la petición ponerla en la mesilla o debajo de vuestra almohada sobre todo pues para pedir por esta situación que estáis viviendo en la que os encontráis un poco paralizados o paralizadas frente a acontecimientos sobre todo que que estáis viviendo o que van a venir a vuestras vidas sobre todo es buena para para los consejos que vais a necesitar sobre todo que os van a ayudar a través de la reflexión de la intuición para tomar sobre todo decisiones acertadas sobre todo y correctas sobre todo os va a ayudar pues para eso mismo pues para entrar en conexión también en lo físico o viajes astrales también conectar en en esas reflexiones o meditar sobre todo que hacer en estos momentos gracias runas mágicas por este mensaje